Otro efecto interesante que se puede crear con jQuery tiene que ver con deslizar elementos que se muestran de a poco y después hacerlos que suban y desaparezcan Para ello está SlideDown que permite mostrar un elemento de manera que se despliegue hacia abajo, SlideUp va a ser lo contrario, que el elemento suba hasta que desaparezca Y SlideToggle va a ser como el switch de la luz que va a permitir mostrarlo en caso de que esté oculto y ocultarlo en caso de que no esté oculto Los parámetros aquí que se pueden usar son los mismos que para otros efectos como fade in y como show hide que tienen que ver con los milisegundos Ahora en todos estos casos incluyendo los anteriores se pueden escribir tanto números de milisegundos como algunas palabras clave En realidad slow significa que esto ocurre en 600 milisegundos y fast ocurre en 200 milisegundos Entonces si a ustedes no les gustan mucho los números y prefieren usar estas palabras pueden usar esas dos Por supuesto también pueden incluir una función que se ejecute cuando esto se completa Por ejemplo podemos generar una alerta y decir se ha completado Entonces esos son los efectos de deslizamiento ¡Suscríbete al canal!